Vayan pelando las cauchas aunque le cuente el trabajo ¿Dónde juega mi celeste? ¿Dónde juega mi celeste? Todo el mundo boca abajo Uruguayos, sangre de campeones Uruguayos, carra y caridad Uruguayos, sangre de campeones Uruguayos, carra y caridad Vayan pelando las cauchas Vayan pelando las cauchas aunque le cuente el trabajo ¿Dónde juega mi celeste? ¿Dónde juega mi celeste? Todo el mundo boca abajo Vayan pelando las cauchas Vayan pelando las cauchas aunque le cuente el trabajo ¿Dónde juega mi celeste? ¿Dónde juega mi celeste? Todo el mundo boca abajo Uruguayos, sangre de campeones Uruguayos, carra y caridad Hoy juega mi celeste? Uruguayos, sangre de campeones De chilena, con los callos Por el copo, pago arriba Los chalúas, Uruguayos, carra y caridad Los campeones, a sudar La casada, Uruguayos, carra y caridad Uruguayos, sangre de campeones Uruguayos, Uruguayos, carra y caridad A veces, Uruguayos, carra y caridad